Por Jesús sacramentado, por mi más profundo centro, por mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro. Y mi corazón abrita, prendiéndolo al fervor, con este fuego divino ayer juntándome el amor. Y más en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, en la comunión sagrada te conozco, Rey divino. Al beber la dicha inmensa, voy a ser transformado en ti, quiero a ti respira mi alma, oh Jesús que estás aquí. Buen Pastor, Manisfere, Jesús Nuestro y Miserere, tú nos curache, nos tuere, Corpus Christi, adoramos ti. Juan Pastor, Manifere, Jesús Nuestro, apacienta tu rebaño, Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este par humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas, muy humilde adoración, que quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El manacre en el desierto, tu alimento de Israel, va a inventar vida eterna, como tuvo Emmanuel. El manacre en el desierto, tu alimento de Israel, va a inventar vida eterna, como en este par humilde adoramos. El manacre en el desierto, tu alimento de Israel, va a inventar vida eterna, como en este par humilde adoramos. El manacre en el desierto, en el desierto, va a inventar vida eterna, como en este par humilde adoramos. Amén.